A continuación se presentaron canciones de las obras de Arevan Hansen, Come From Away y School of Rock, basada en la película de Jack Black, donde sus intérpretes demostraron en escena sus habilidades vocales, aspecto que estuvo bajo la dirección de Gustavo Pineda. Inspirada en el álbum de concepto homónimo de la banda Green Day, American Idiot, fue el siguiente paso en el recorrido por Broadway, aunque también incluyeron canciones del disco 21 a Piedra Century Breakdown. Siguieron con muestras de los musicales Fan Home, Amelie, Gott, In the Heights y Bombshell que de igual manera son obras originales o resultado de adaptaciones de películas de Hollywood que han encontrado el éxito en los teatros de la avenida Broadway. ¡Gracias por ver el video!